¡Suscríbete al canal! Ah, bueno, ok. Esperemos que expliquen este viernes. Yo ya estoy llegando a la radio. Esperamos lo mismo. Bueno, lo dejo. Que tenga un buen programa hoy. Bueno, muchas gracias por la llamada. ¿Qué hace esto acá? Hola. Bienvenidos a una nueva edición de El Mundo es una Quimera. Un espacio para la reflexión de casos paranormales, misterios y teorías de conspiración. En esta edición les contaré la leyenda urbana de La Licencia de los Huesos Secos. Una historia muy particular que en breve se las narraré. Recuerden que, como en cada programa, tenemos la línea abierta para que nuestros oyentes puedan participar contando sus experiencias paranormales, llamándonos al número 555-9490. La Licencia de los Huesos Secos tiene su origen en la historia bíblica del Valle de los Huesos Secos, historia que se encuentra en el capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel. Precisamente, en el versículo 5, Dios le dice a Ezequiel que le debe hablar a un montón de huesos secos y estos fueron retransformándose en hombres de carne y hueso, vivos y fuertes. La leyenda urbana dice que cada 37 años, el diablo, en un intento burlón por imitar a Dios, decide darle la licencia de la venganza a un ser elegido al azar, en cualquier parte del mundo, en cualquier cementerio. Se dice también, antes de que se revele la criatura que recibirá este regalo de parte del diablo, el cielo mostraría señales. Por estos meses, nuestro cielo está mostrando muchísima actividad atípica. Recordemos, la luna azul, la luna de sangre roja, y no nos olvidemos del extraño cometa Kydies. ¿Acaso serán estas algunas de esas señales? Tenemos la primera llamada de nuestro programa. Hola, ¿quién habla? Betty, Betty de Villegas. Hola, Betty. ¿Qué tenés para contarnos? Bueno, que acá pasa algo extraño. Yo vivo justo enfrente del cementerio de Villegas. Algo raro, me parece a mí, y la gente de eso no quiere hablar. Pero bueno, hay que hacerlo público. El viernes pasado, justamente, eso de las 4 de la mañana, se escuchaban ruidos raros, como de sonidos raros, sonidos de trompeta en el cielo, como el de los videos del YouTube, ¿vió? Ese. Y esto no es nada. Al amanecer aparecían muchos gatos negros, gatos negros, feos, arriba del paredón, en los árboles, en frente de mi casa, alrededor. Me da mucho, mucha cosa rara. No sé, es raro. Pero la gente no quiere hablar de eso. Qué raro, ¿no es cierto? Bueno, Betty, gracias por tu llamada. Chao, chao, gracias. Volviendo a la leyenda, esta cuenta que el ser que recibe esta licencia tiene un límite de 5 días para concretar su venganza. En caso de lograrla, el diablo le ha prometido que su espíritu no será hostigado en el infierno, sino que pasará la eternidad como parte de su séquito. Pero la verdad es... La verdad es que tenemos otro llamado. Hola, ¿quién habla? Hola, soy Martín, soy el sereno del cementerio de Villiga. Hola Martín, contanos. Escucho siempre su programa, pelado, y quería advertirle que esa leyenda es real y está sucediendo acá en este cementerio. Yo mismo vi una criatura que el viernes a la madurada se levantó de su tumba y salió caminando. Fue justo cuando se escuchó ese sonido de trompetas que decía la señora antes. ¿Estás seguro de lo que decís? No habrá sido algún saqueador de tumbas, ¿no? La tumba no está abierta desde afuera, está abierta desde adentro. Y ahí dejó la tierra desparramada por todos lados. Y desde ese día los gatos negros están queriendo escarbar otras tumbas. ¿Y de quién era la tumba que se abrió? El nombre del difundo era... Ah, qué oportuno se cortó, bueno. Miren, tengo años de experiencia en este campo. Este tipo de llamadas me da a pensar de que son bromas preparadas por esos que toman a la ligera lo paranormal, lo espiritual, aquellos que se ríen de quienes creemos en el más allá. Y seguramente estos dos llamados fueron de personas que buscan dejarnos en ridículo. A ver, me avisan que tenemos otra llamada. Hola, ¿con quién hablo? No me digas nada. Vos también vivís en Villegas, seguro. Cerca del cementerio y hasta... Capaz que sos dueño de alguno de los gatos negros, ¿verdad? No. Yo estoy en San Justo. Cerca donde estás vos. Y no tengo tiempo de hacerte bromas. Ah, ¿y para qué llamás? Yo te llamé para contar un poco más detalles de la historia que estás contando. ¿Qué me faltó? Es verdad, eso es la licencia. Los cinco días, la promesa del diablo al muerto. Todo eso es cierto. ¿Pero te faltó contar algo? Te faltó contar que el regreso esta vez fue otorgado a un nonato. Un pobre efecto abortado por sus padres. Al que estos escondieron en el cajón de un joven que estaba siendo velado. Creyeron que así iban a escapar, que no iban a pagar por su mal. Tampoco contaste que entre los privilegios que tiene el ser que recibe esta licencia, está la fuerza sobrehumana, el poder controlar otros cuerpos muertos. Y obviamente, este nonato, al ser tan pequeño, debió alojarse en un cuerpo más grande. Digamos, el joven que estaba enterrado con tu aire. ¿Pero vos cómo sabés todo eso? Sé eso y mucho más. También sé lo que hicieron vos y tu mujer cuando ella se quedó embarazada. ¿Quién sos? ¿Qué querés? ¿Cómo te llamás? Me hubiera encantado tener un nombre. Mis padres nunca me lo dieron. Pero para vos, hoy, me llamamos Venganza. No, disculpame. Tu operador no va a contar la llamada. Todos tus oyentes van a escuchar tus gritos. Y también me aseguré que mamá escuche tu muerte en mis manos. No, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no, no! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.